Hola, mi nombre es Ángela García Ramos, provengo de una familia en la que mis padres creyeron en que la educación era una herramienta útil para salir adelante, lo cual les agradezco. Soy químico farmacéutico de profesión, 20 años de experiencia en el ambiente farmacéutico y tengo mucho orgullo de presentarles este proyecto de emprendimiento. ¿Eres una persona creativa y emprendedora? ¿Una persona que te llama la atención en la producción artesanal? ¿Quieres producir y hacer la diferencia? Con Cosmética Indie, yo te propongo entrar al mundo de la cosmética, específicamente en el cuidado de la piel, que en Honduras tiene un crecimiento de un 3% y a nivel mundial representa 124 mil millones de dólares del gasto. Es para ti si quieres empezar un nuevo emprendimiento, diferente o para ti que tienes un emprendimiento y quieres agregar productos nuevos. En Cosmética Indie te brindamos materia prima y capacitación para que aprendas a elaborar tus propias cremas de manera personalizada. Cosmética Indie es también para aquellas organizaciones que apoyan capacitaciones. Contáctanos y así llegaremos a más personas. Juntos haremos la diferencia transformando sus vidas. Comunícate con nosotros. Cosmética Indie HN arroba gmail punto com.